Si Apple tardó tres años en ser capaz de sacar sus gafas que te deteten solo las manos, cuando deteten los pies pasan cuatro o cinco años, creo yo, más o menos. Decídmelo ahí abajo cuánto creéis que va a pasar para que Apple detete las piernas. Muy buenas, chicos. Hoy veremos un vídeo que creo que os va a gustar bastante. Sé que siempre digo esto en mis vídeos, pero hago los vídeos pensando que os va a gustar. Si no, para eso no los hago. Bien, realmente, ¿para qué viene este vídeo? Pues se acercan unas nuevas actualizaciones que creo que os van a encantar. Las workrooms o habitaciones de trabajo, esas salas de trabajo. Bueno, ya lo había, pero con algunas novedades. Ahora lo avanzamos en el vídeo. Y luego algo muy, muy bueno que tiemble Apple, porque ahora vamos a hablar un poco de esto. Ahora las gafas sin ningún aparato externo te van a detectar los pies. Recalco aparato externo, porque ahora más adelante vais a ver que ya había un aparato externo, pero que valió un pastón. Pues eso era para reconocer las piernas. ¿Y qué ocurre? Que ahora lo va a incorporar nativamente. Pero bueno, vamos a hablar un poquito y lo vais a ver a lo largo del vídeo. Aquí, en este canal, sí, os tenéis que suscribir ahí abajo. Y tenéis dos canales de Telegram ahí abajo. El mío propio, el de Ultratecno. Y otro lado que es la Cantina, que dentro de poco vamos a crear uno de las gafas. Y ahí vais a estar bien informados. Porque se pueden instalar aplicaciones externas. Podéis tener cosas gratuitas que ni os amiguen. Imaginais que podéis ver... Igual podéis ver Fórmula 1 gratis o alguna cosa. Vamos a ir paso a paso, pero vais a flipar con todo lo que se puede hacer con las gafas. O sea que no olvidéis ahí suscribiros, campanita y ir a los grupos de Telegram. Que es donde vais a estar más informados, chicos. Pues vamos a ver la actualización que llega para el 30. ¡Vamos, chicos! ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? No te olvides suscribirte para estarte enterado de los próximos vídeos y los próximos sorteos. ¡Ey, ey! Activa también la campanita, si no, no te enterarás. Y también de paso dale un like. Bueno, chicos. Como os decía, todos sabéis que sobre todo Mark Zuckerberg o Zuckerberg o Zach para los amigos. Mío no es, pero para Zach para sus amigos. Pues creó las gafas con su intención de productividad. Aunque hemos visto con la salida de las Apple, Apple Vision Pro. O como le queráis llamar esas gafas que salía todo el mundo con ellas por la calle. Y ahora ya no se ve a nadie porque fueron un poco un fracaso. Pero que bueno, era la primera versión. Lo cual una auténtica cagada. Porque por ese precio no puede tener fallos esas gafas. Pero bueno, a lo que vamos, realmente Meta se dio cuenta que en productividad no es tan bueno como las Apple. O sea, las cosas como son. Entonces, está ya puliéndolo. Y está puliendo más cosas. Ahora veréis. Bueno, las salas que ya había de trabajo. Las había antes si podéis meter a avatar. También si te compartían un enlace. Bueno, era un poquito complejo. Unas pizarras estáticas. Que tenías que usar un puntero. Bueno, unas cosas así que ahora va a sacar lo que era más estático. Y va a dejarte un poco configurar la sala. ¿A qué me refiero? Bueno, ahora también el acceso ya no va a ser como antes. Ahora puedes invitar a gente que tengas en tus contactos de avatar. De las MetaQuest. Las puedes invitar. Las puedes invitar por enlace. Y no hace falta que estén con las gafas. Pueden estar con su cámara. O su webcam del portátil. O del ordenador. O incluso del móvil. Y con un enlace acceden a la sala de reuniones. Van a obtener por Zoom también. Bueno, un Zoom especial que parece que es de pago. Pero bueno. Con la aplicación de Zoom también. Y con algunas cosas más. O sea, lo está abriendo a compatibilidad total. Para que cada uno vaya a las conferencias. O el vídeo. Trabajo. Como le salga de las narices. Como tiene que ser. Y tú al mismo tiempo que vas a tener aquí. La sala de trabajo. Pues puedes tener aquí la pantalla de YouTube. Y aquí algún vídeo más. O sea, vas a trabajar de narices. Y te van a ver viendo así para los lados. Y vas a decir. ¿Qué le pasa a este? Está bizco. Claro. Vas a estar ahí. Mirando más para las otras pantallas. Que para la del trabajo. Y luego pantallas que ponga. Pues la persona que está hablando. En el teletrabajo. Las va a poder agrandar. En pequeñecer. O sea. Cambiar de tamaño. Y hacer algunas cosas más. Bueno. Se enfoca un poquito más en el teletrabajo. Que creo que es muy acertado en el tiempo que vivimos. La verdad que cuando lo creó la primera vez. Todo el mundo nos reímos del amigo Zach. Pero parece ser que ahora ya es una auténtica realidad. Hay mucho teletrabajo. Y entonces para esas reuniones. En vez de tener que ir físicamente allí. Pues que te puedes reunir. Así está bastante bien. Bueno. Eso en cuanto a las worldruns o salas de trabajo. Ahora vamos a lo que de verdad mola para los usuarios de a pie. Bien. Si es verdad que yo creo que Meta tiene que trabajar un poquito más en la productividad. Con cosas que os dije en el vídeo cuando analicé las gafas de multitarea y cosas así. Yo creo que con eso llega. Lo algo que mola mola es poder mover los brazos y las manos. Ya hace una o dos actualizaciones. O tres. O sea casi un año. Que se puede mover. Que ahora parece que lo inventó Apple. No pero ya se podía mover hace tiempo. Lo fueron mejorando. Lo de las manos. Y la verdad que van francamente bien. Que ocurre. Que faltaban los pies. Porque tu avatar se mueve. Pero los pies no se mueven. Pues ahora parece ser que las gafas nativamente van a detectar los pies. Porque hasta lo de ahora. Si había un productos externos. Que se conectaban por bluetooth a las gafas. Pero poniéndolos en los pies. O en los pies. En las piernas. En el abdomen. Donde tú quisieras. Y te detectaba el movimiento el avatar entero. O sea en juegos. En lo que fuera. Y estaba genial. Lo que pasa que valían mucho. Tres o cuatro veces más que las gafas. Entonces quien se lo iba a comprar. Quien tenga money money. Si no. No. Y ahora parece ser que nativamente ya las gafas van a incorporar la detección de pies. Lo cual está genial. Porque si Apple tardó tres años en ser capaz de sacar sus gafas. Que te deteten solo las manos. Cuando deteten los pies pasarán cuatro o cinco años. Creo yo. Más o menos. Decídmelo ahí abajo. Cuanto creéis que va a pasar para que Apple detete las piernas. Pues sí. En la próxima actualización del día 30. Ya va a detectar las piernas. Más las salas de trabajo. Que bueno. Eso es para gente que trabaje. Teletrabaje. Y que tenga esa opción. Pero para los mundanos. La actualización que mola es la de los pies. Sobre todo para juegos y para cosas así. Bueno. Lo que sí. Sí. Y sí. Tenéis que hacer. Y eso está clarísimo. Es ahí abajo. Suscribiros. Y sobre todo. A este canal. Obviamente. El de YouTube. Pero yo me suscribiría. A los dos canales de Telegram. ¿Por qué? Porque YouTube os avisa. De vídeos de hace cinco años. Cuatro años. O sea. Se le ha pirado la olla a YouTube. Y en cambio. En Telegram. Tenéis el día a día. Os los voy a ir poniendo. Todos los que vayan subiendo. Y vais a ver los que os dé la gana. Pero si vais a estar. Enterados siempre. De las novedades. Y dentro de poco. Crearemos el canal de las gafas. Que vais a flipar. Todo lo que hemos conseguido hacer. El Jedi. Que es un colaborador del canal. Y yo con las gafas. Vais a flipar. Os lo digo muy en serio. Y no queda nada. O sea que. Ir corriendo. Suscribiros chicos. Nos vemos. Recordar. Like. Hasta luego. Chau.